Yoru. Mira, pido Yoru. ¿Canepic Yoru? Mira, juego Yoru. Yoru. Vamos a ver si no lo todo distinto. Llego pa'lante, ¿eh? Me apetece, me apetece sacar la bolsa para ganar a Star. Hostia, es verdad. Uf, a mí me apetece, me apetece ganar a Star, ¿eh? Carlos, tú no mimeas ningún Smokes, ¿no? Yo puedo jugar un off, si queréis. ¿Viper sabes usarla? No mucho aquí. O sea, que tú quieras, el Smokes que tú quieras, pero... Igual estaría guay. Si no, no te preocupes, que vamos a chuparla. Si no, vamos a chuparla, ¿eh? ¿Qué? ¿Flash de la reina? Tío, tú no tienes... La tarjeta que tiene Carlos es la mejor. Una partida con Rina y otra con Yoru. Yo no lo tenía en verdad. Pero, hermano, quizás... Está bien, ahí un poquillo. Ojalá que hagan eso, que me compro las 7. Las dejo ahí detrás para el stream, tío. ¡Ya me están llorando, tíos! Me han venido a llorar porque me ha pedido Yoru. Pues ahora van a comer polla. Sí, pero creo que fuera coñas, creo que le han tocado el recoil. Mira, la Black va con su main. Y Lembo con Breach. Vamos a comprobarlo, voy a rushear a Star Raid. ¿Quién es Star? La Sage. Vale, creen que no estamos en A, ¿eh? No, yo creo que sí lo saben, ¿eh? Sí, igual sí. A mí me han visto. A mí también. Me he tomado, me he tomado flashback hasta allá. Hay una aquí, ¿eh? Dos, dos, dos. ¡Salvadme, salvadme! Humilladito. ¡No, que me rushear! Hay otro más. ¡Está tocado! Vale, bien. ¡Es Lembo, destruirme! Me he comido las flasas de todos. ¡Pobre Hydra, ¿eh? Vaya, qué vergüenza de juego. Me he comido una mucha guardando, tío. ¡Pum! Esto es... ¡Ah, es verdad! Que iba a haber no había niveles de cuenta. Es verdad. Es verdad. No me acordaba que había niveles de cuenta. ¡Hostia! Eso es una putada, ¿eh? ¿Veis? Me la ha quitado. No puedo. ¡Mierda! Bloqueo visión enemigo. ¿Qué ven? ¿Tengo rastas? ¿Si piquen? ¿Me puedes curar? 32. Al robot. Al corner. ¿En el lomen? ¿Vosotros? Ah, entra el robot. ¿En el lomen? ¿En el lomen a uno? En el tipo de tío. ¡Ah! ¡Star! ¡Me ha matado con el tagging! Paciencia, 93. Me ha matado con el tagging. ¡Star! ¡Tanto quejarte tú lo utilizas! Pues que aparecerán las cuentas van a tener niveles, básicamente. Ahora está jugando en cocina, sí. No, está en cocina, ¿eh? Así. 25. ¡Sorpresa! ¿Qué mal lo he hecho? Eso sí, a Star le he metido un buen tortazo, ¿eh? Sí, eso dijeron que iba a haber niveles de cuenta. Y con Aguar, chicos, así. Yo lo tengo jodido, porque sí. Quiero hacerle el reto de subir a Radiant con los agentes. Ok, ¿queréis un buen plan? Dime, dime, dilo, dilo. Te lo digo, ¿eh? De locos este plan, ¿eh? A ver. Execute en B, siguiéndome con el ulti. O en A, lo preferís. ¿Dónde queréis? En A, en A, porque está Hydra subido con AWP. Vale, pues le hago dos hijos, tío. Le voy a llamar Pédula. La Spide, por favor, por el amor de Dios. ¡Hombre, no! Me rusillo con Frenzy cuando la veas, ¿vale? Vale, estoy avanzando. Una aquí y otra aquí. Está arriba, es nada. Estoy. Uno más. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dejadmela, dejadmela, dejadmela. Detrás. Hablando de IH. Flipa. ¿Por dónde hemos venido? Sí, pero estará ahí onside, ¿eh? Derecha, ahí, quizá. ¡Buena! No tiene que NFR tam, a mí no es al personaje. Eres un desgraciado, Hydra, porque has entrado con la IH ahí como un gorrión. No te dé vergüenza. Luego me dices a mí que si yo te instalo, que tú vas a ruscar con la IH. Va a pushear tubo, ¿eh? Vale. ¡Bien! ¡Buena! Cuidado que me pushe por detrás. Voy a ver si Black pushear la espalda y lo apuñala. Un segundo. Tío, esto es una mierda, eh, lo de que se le suscites, tío. Ah, ya decía yo, digo yo. Black es un lurker. Matadlo, matadlo. Lo cuchilla, lo cuchilla. ¡Le cuchillamos! ¡No, mira, mira! ¡A 75! ¡No, mira, mira, vení a plantar! ¡Le rajamos, le rajamos! ¡Ve a plantar, Maylen! ¡Ve a plantar! Yo tengo medio, tengo medio. Vale. ¡Qué adhesivos! ¡Hora de saltar! ¡A 75 con el cuchillo le he quitado! ¡Hijo puto, menudo bucazo ha metido el cabrón! Creo que está en cocina, eh, contigo. Vale, estoy... Estoy... Está aquí, está aquí, está aquí en cocina conmigo. ¡Ah! ¡Aaah! ¡No, Black! ¡No, Black! ¡No! ¡Me ha pegado el cabrón una vista y he dicho, venga, qué guay, qué guay! ¡Qué gorrino, tío! Tío, ¿cómo le puedo quitar 75, vacho? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de cuchillo! 75 con el cuchillo. Ahora escórate la 5, que te falta calle, hombre. Me representa. ¡Joder! Tenemos uno aquí, eh. ¡Joder! Está con un T. Está en cuerdas, eh. La llena que me gusta de hacer, ¿no? Empires. Recargando. O sea, qué coñazo de ulti, ¿no? ¡Aaah! ¡Vente, Carlos! ¡Vente, vente, vente, vente! Creo que se habrán ido. Creí que lo había matado y ya se dejó hasta disparar. Voy a pillar posse. Oye, Zoccer está baiteando ya niveles... Creo que esto está limpísimo. Niveles high level, eh. ¡Qué cabrón! ¡Qué perro! Ahí no en under túnel, eh. Tío. ¡Zoccer está en baite! No, hay otros dos. Hay dos, uno a cada. Zoccer. ¡No! ¡Hijo de puta! Ok, empieza a pensar que lo de baitear. No era una broma, eh. Hombre, claro que no. Ahora que no puedo pasar los cables de Seifel, fíjate que me dejó la vida. ¡Qué puto cerdo, tío! ¡Muere mono! Le dice el otro. ¡Qué fácil, dice el guarro! Sí, sí. Voy con ulti, va. Let's go. Va a tirar la daga, eh. Va a tirar la daga de los cooldowns. ¿Habéis cuchillo, rafters y una flash por aquí? Es que es imposible esquivarte. ¡Mierda! ¡Spyke soltada a Ena! ¡No puedo! ¡Es la caída! ¡Spyke soltada a Ena! ¡Tiro la pregunta! ¿Tiro flash ahí? ¡Ah, no! Espera, espera, espera. No puedo, eh. No puedo cubrirte. Vale, vale, vale. Uf, tienes uno rafters. Solo. ¡Mómero arriba! Ya estoy. Siempre me quiero salvar. Queda un enemigo. ¡Increíble! ¡Qué bueno! ¡Holando este, tío! ¡Joder! ¡Holando, buena hitbox! Sí, la verdad es que soy muy bueno. Para que luego digan que subir un agente a Raria no te hace un puto dios con todos los agentes, tío. Se hago yo la entry, se hago yo la entry, que es que yo sé cómo juega. Me hago el doble de asa aquí y lo hundo, porque siempre juego en esquinas. ¡Main Joru, chicos! ¡Main Joru! ¡Qué bien! Si está justo debajo, lo rajo. Y sin baitear. Creo que nos viene alguien por detrás, eh. Lo recibo. Nadie en esquinas, nadie en esquinas. Todo limpio. Puede estar dentro del humo, seguramente, ¿vale? Bueno, bien. Yo no me quedo ahí. ¡Cocinar, bitch! Tío, no da tiempo a romperlo, tío. ¿Voy? ¡Détera, détera! ¡No me lo crees! ¡Soporte final! ¡Tiro flash y salgo! ¡Inside, inside! ¡Inside! ¡Inside! ¡Venga! ¡No acabaréis con un aliado! ¡Inside! ¡Vale, buena! ¡Un hostiazo muy bonito de estar, eh! ¡Muy bonito, tío! ¡Vale, debería ser B, ¿vale? ¡Gente aquí! ¡Gente B, gente B! ¡Vale! ¡Mira! ¡Se gira, tío! ¡Chuparla, Black! ¡Te iba a decir que me voy a acusar medio bien! ¡Posjetivo, la vista en B! ¡Recárgan para ahí! ¡Alto en B, salido en amarillo! ¡Totando ahí, Pingo! ¡Buena! ¡Solo! ¡Queda un jugador! ¡Spaid, soldada en B! ¡Bortal cerrado! ¡Queda un enemigo! ¡Increíble! ¡Qué bueno! ¡Oye, la hit! ¡Tengo el game sense de un cheto, tío! ¡Tengo el game sense! ¡Es que es muy peligroso jugar contra mí, tío! ¡Soy un arma letal, tío! ¡Soy considerado arma blanca! ¡Está guapísimo el cuchillo, eh! ¡La cosa esta! ¡La katana! ¡A mí me parece un cuchillo jamonero! ¡Por aquí! ¡Me ha gustado más antes! ¡Hay cuchillo por aquí, Levi! ¡Vale, Luce! ¡Ahora te salta! ¡No están! ¡Dos en B! ¡Nadia, Nadia! ¡Me llueve, me llueve! ¡Calla! ¡Otro más! ¡Señuelo! ¡Gracias por ser asustado! ¡Gracias por ser asustado! ¡Gracias por ser asustado! ¡He mejorado mucho! ¡Medio, medio! ¡Es mejor, menor que tres! ¡Sigue a ese! ¡Yo me encargo! ¡Subido! ¡Aaah! ¡Tío, tome en la gota! ¡Aguien, tío! ¡Tú puedes, Toker! ¡Confío! ¡Fernside, ¿qué? ¡Sí, hasta la...! ¡Ay, ay! ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Y voy a borrar! ¡Elisbe! ¿Qué haces por cada consejo y cada cosa que haces? ¡Es mejorado mucho gracias a ti! ¡Es el mejor! ¡Qué gracias, tío! ¡Los mejores amigos! ¡Está dentro del humo, el cerdo! ¡Oh! ¡No! ¡Humillada! ¡No! ¡No! ¡Aguarra! ¡Que estaba arriba! ¡Qué humillada! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Pues sea en medio! ¡Hay gente en medio, eh! ¡Pues sea en medio, eh! ¡No tenéis nada! ¡Auna mierda! ¡Vale, metí! ¡No! ¡Qué asco de jet, tío! ¡Eso sí que es un asco! ¡Están bien, están bien! ¡Volando! ¡En plan, p... ¡Soy muy táctico! ¡Tía, cocina ya! ¡Es súper táctico este juego! ¡Fíjate lo táctico que es! ¡Que te mato en el aire saltando! ¡Si vienen unos ahí ya! ¡Con dagas! ¡Los habilidades nos matan! ¡Oh, no! ¡Venga, zucker! ¡Coño! ¡Qué es tu main! ¡Hostia! ¡Reviéntales! ¡Y está roto! ¡Solo jet puede matar a jet! ¡Mono mata, mono! ¡Está en cocina, está en cocina, TPO! ¿Es black? Ah, no, se ha ido para... ¿En serio se ha ido paspao? No, zucker, eso no, tío. ¡Ah, está abajo, eh! ¡Pero no me puedes... ¡No, hombre, no! ¿Pero cómo hay que vender? ¡Si no lo... Una tuna yo, hitbox, una tuna yo! ¿Serás cochino? ¿Puedes destruir esa mierda? Sí, se puede romper. ¡Qué poca calle! Cocina, creo, eh. Sí, cocina. Vale, bien. ¡Ay, esto no va más! ¡Ay, esa es! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Carlos! ¿Para qué si con Ara? ¡No! ¡Ah, para qué! ¡Apagando sistemas! ¡Solo quedamos un poco con Ara! ¡Eso! ¿Por qué no se muere? ¡No parece que... ¡Ah! ¡Está feo! ¡Esa, esa! Va a ver... ¡Ah! Tiro flash arriba. Tiro que vaya. Gracias. Nada. ¿Arriba de qué? ¿De mi cara? ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Pieguísima! ¿Tiro otra flash? ¿Ha llegado en el humo? ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Oh! ¡Pibes! ¡Cuarenta! ¡Pibes! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Pibes! Creo que... Igual bajo. Esto que dices antes es wallbang, ¿eh? ¡Hora de una! ¡Estoy llegando ya, eh! ¡Queda un enemigo! ¡Está aquí plantando! ¡Spike colocado! ¡Sí! ¡Tengo flash, eh! ¡Dale! ¡Sí, vuelo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo has plaseado, lo has plaseado! Buena. Increíble. Maravilloso. ¡Ele, Anx! ¡Increíble! Carlos, cabronazo. ¿Qué? Has dicho estoy llegando ya como si no hubieran pasado 50. Sí, la verdad es que, Carlos, te estás... Te estás demorando un poquito la rotación de Carlos. Un poquito. ¡Qué gorrino, tío! Y te estoy llegando ya. ¡Qué huevo! Pues, ¿sabes? Hombre, yo estoy acostumbrado a la rank, que siempre hay alguno haciendo la sucia. Eso es verdad. La tengo yo. Vale. Vale, agente... No me dio. Tengo uno cerca, eh. En A también, eh. En A también, chicos. Esta nena, me ha muereado. ¡Venga, en izquierda! ¡Venga, en izquierda! ¡Venga, en izquierda! En medio no queda nadie, ¿no? No lo sé. Spike plantada. No. ¡Corra, hombre! ¡No corra! Por supuesto que corro. No tenéis nada que hacer. Joder. Joder, nada. Pero acercados, acercados. Que no sepa dónde estamos. A la cabeza. Entro con el tío, entro con el tío. Aquí abajo, ¿vale? A ver, entro. Os digo dónde están. En el humo, en el humo dos. En el humo dos. ¿Aquí, aquí uno? Hostia, no las muestras. Tiene aún un enemigo, vale. ¡Dios! ¡Qué hostia! Me metí al pobre Black, tío. Madre mía, es normal. Tu aim con la guardia. No es muy normal, pero sí. Es un buen arma. Joder. Los defensores ganan. Qué bueno que nerfearon a Rey. Estaba muy rota ya. ¡Dios! ¡Qué hostia! Pues casi me llevo el MVP con el Joru, ¿eh? Hoy somos un equipazo, ¿eh? Llegados ganan. ¡Dios! ¡Suscríbete!